Vete con el hombre que piensas que te da lo mejor que yo te di Aunque nunca seas feliz, aunque siempre pensarás de mí Sabes que eres mía y solo mía Vete con el hombre que te comprando Lo que se te antoja, ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida para no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar Yo espero que un día con el dinero deseo Con tu estorado, te jura, con tu infelicidad Diferente